Creo que entramos nerviosas, ansiosas, emocionadas después de tanto tiempo de no jugar, pero bueno, con muchas ganas de aplicar lo que veníamos entrenando, que creo que por la charla que tuvimos al final, en cierto punto lo pudimos cumplir, obviamente faltó, falta práctica de partido, que es lo que creo yo más necesario para estos momentos, pero bueno, lo que estuvimos entrenando, por lo menos la iniciativa estuvo, así que en positivo, en cierto punto, a pesar del resultado, para seguir entrenando. Ha sido un año muy complicado para todos ustedes, para todo el deporte, pero para ustedes también, pero se van con una buena sensación, también pensando en lo que va a ser la pretemporada del 2021. Sí, sí, creo que vamos a arrancar temprano, por lo que nos estuvieron diciendo, para no perder el ritmo que estuvimos metiendo, a pesar de esta situación, como vos decías, así que con todas las ganas y la iniciativa de poder seguir avanzando en esto que tantos estuvimos entrenando. Florencia, bueno, ¿cómo han sido los entrenamientos en estos últimos meses, también con las particularidades del caso? Por ahí, en una primera instancia, por ahí con ciertas restricciones, pero a poquito también con algunos trabajos más habituales. La verdad que las prácticas estuvieron más dedicadas a la parte técnica, ya que teníamos tiempo, no teníamos competencia, podíamos aclarar, mejorar un montón, y bueno, aprender conceptos nuevos, teóricos, que si bien muchas de nosotras jugamos hace un montón al hockey, no los aplicábamos o no los conocíamos como la teoría, viste, que uno aplica, pero estuvieron como más inclinados a ese lado. Seguro. ¿Hasta cuánto van a seguir entrenando? ¿Tienen por ahí esta semana, la que viene también? ¿Cómo es el plan, digamos, en ese sentido? La idea es terminar los entrenamientos de esta semana y la semana que viene, para que no nos quede tantas vacaciones sin deporte y sin hockey, y bueno, quizá la semana que viene también tengamos otro amistoso, se está viendo todavía, pero para poder terminar, cerrar el año, practicando lo que estuvimos aprendiendo, como dijo María Luz. Seguro. ¿Y me decían que van a arrancar la pretemporada bastante temprano? ¿Tienen por ahí fecha definida? No, no tenemos fecha, pero la idea es más o menos a mitad de enero, porque como dije antes, no queremos tener tantas vacaciones, y ya empezar a meterle pensando en un año competitivo, ojalá. La última chica, para no molestarlas más, porque bueno, ya es tarde, también se tienen que ir, me imagino. ¿Cómo es el profe Maxi Ortiz? Bueno, por ahí es el primer año que lo tienen como técnico. ¿Han aprendido en este tiempo? Sí, más que nada la parte técnica o la teoría, como decía antes, bueno, ya que él está estudiando profesorado de Educación Física, por ahí nos puede, y bueno, también es jugador, obviamente, nos puede inculcar un poco más la parte técnica desde la parte teórica y las aplicaciones, que eso está bueno porque nosotros, particularmente yo no lo conocía antes, o no le da bola, solo jugaba porque me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!